La Compañía de Jesús Jesús conmemora este año los aniversarios del nacimiento de Francisco Javier y la muerte de Ignacio de Loyola. Para recordar las figuras de nuestros dos grandes santos, nos acercaremos a la realidad de los jesuitas en su tierra natal, Euskadi. Visitaremos residencias y centros educativos que nos van a permitir conocer a pequeña escala la enorme labor formativa y social de la Compañía en todo el mundo, con más de 20.000 miembros distribuidos en 127 países. Con los jesuitas se han formado prestigiosas personalidades. Algunas de ellas recordarán el paso por sus aulas y nos hablarán de la influencia que la Compañía ha tenido en ellas. Yo me considero como un producto jesuítico. Todos somos un poco jesuitas, todos los que hemos estado allí mantenemos un punto jesuita, un punto seminarista. Yo también tengo que reconocer que tengo un punto cura. Con siete años todas las niñas queríamos ser misionera y había una que quería ser monja y patinadora. Normalmente me solía dejar la cartera casi siempre en el autobús y luego salía persiguiendo. Yo creo que me hice atleta a base de perseguir autobuses para recuperar mi cartera.